La celebración de esta edición tiene una primera explicación lógica y es el éxito que han tenido las materiales de encuentro. Pero además el porqué de la realización de este tipo de actos tiene que ver con la propia esencia del CEO Mijan, que no es otra que la de agotinar y disfrutar conocimientos de todas las industrias turísticas y de ocio, y entre ellas desde luego la cocina ocupa un lugar destacado. Si tenemos en cuenta además de que a pesar de la crisis el verano de 2011 ha sido uno de los mejores de la historia el número de que nos tienen con casi 16 millones de estados en Andalucía y que los turistas que nos visitan guardan además bastante fidelidad con este destino, yo creo que no hacen falta más datos para saber que todo lo que hagamos con este sector es una apuesta segura para generar riqueza y aumentar las contrataciones del sector como hemos podido comprobar este de la noche. Por eso tenemos que diversificar nuestra oferta turística y tenemos que tener la capacidad para reinventarnos y para que esa fidelidad de destino de nuestros visitantes se incremente año a año. Y el turismo gastronómico está experimentando un auge importante y es un elemento diferenciador y muy policiado. Si a eso le sumamos además la buena y merecida prensa de la leyenda mediterránea estoy segura de que este encuentro que este año se dedica a los pinchos y a las tapas va a revalidar con creces el éxito de ediciones anteriores. Desde luego estamos convencidos de ello así que ánimo y que tengáis una muy buena jornada. Muchas gracias y feliz encuentro. Buenos días a todos. Lo primero agradecer a la escuela por invitarnos a participar en esta quinta edición de la cocina de Congreso en la cocina del Mediterráneo y también quiero felicitar a todos los alumnos de esta escuela que ayer nos ofrecieron una magnífica cena de bienvenida. Voy a presentar a mi paisano, a Joseba Lizarro, nacido en Santoña, guía marimera por excelencia y una de la anchoa del Cantábrico, la mejor anchoa del mundo, con permiso de los equipos cuanos que están aquí y que de muy pequeño se trasladó a Vizcaya a estudiar a la escuela de cantalería de Leyoa y una vez que consiguió los galones de la chaquetilla volvió otra vez a la tía Ruca, a la oficina de cocinero y los primeros sitios donde estuvo fue en San Juan de Escalante y formó parte del equipo que consiguió una estrella bichelín para dicho establecimiento. A partir de ahí recorrió varios sitios de la comunidad cántabra, estuvo en Salón, en Almero y ahora actualmente está en el centro eurógico de la capital santanderina, en Puerto Chico, en la Casa Alita, que es un sitio, templo de los pinchos en Santander, donde tiene una amplia barra y ahí podemos disfrutar de una variedad increíble de pinchos, de tapas y de bocadillos, porque además él ha escrito un libro que se llama así, pinchos, tapas y bocadillos, y también es un hombre mediático en nuestra comunidad, general, ya que participa en un programa de televisión que ha estado en Atena durante nueve años y además participa en diferentes programas de radio. Sin más, le deseo la palabra, disculpadle porque está un poco dolorido por una muela y supermedicado, pero bueno, esperemos que sea capaz de aguantar los dos cuartos de hora de la ponencia que tiene que dar. Gracias. Bueno, pues como bien dice Xavi, yo también voy a tener que hacer mención a la salida pública, no hablamos de la salida pública, estoy con una muela, ya sabéis que las muelas dan mucha guerra, así que si no tengo la alegría que me caracteriza es por ese pequeño detalle. Bueno, en primer lugar agradecer a la escuela por esta invitación y bueno, os voy a contar un poco, yo no sé si tenemos ahí el activo que estamos hablando de un powerpoint, he preparado un pequeño powerpoint. En esta ponencia pretendo un poco hablar de mi trabajo, ¿no? No tenía claro si lo que la gente, mucha gente se espera en un cocinero cuando hago una ponencia, si es que sorprenda con creaciones mágicas, complejísimas, etcétera, o si realmente cuenta lo que hace, ¿no? En este caso yo he apostado por contar lo que hago, quizás no sea tan espectacular, pero hay mucho trabajo detrás de todo esto, ¿no? Como bien dice Xavi, yo creo de la selda de las estrellas Michelin, de las guías prestigiosas como Rele Sato, pero llegó un momento, empecé muy joven y llegó un momento en el que me di cuenta de que para dedicarse a la alta cocina, yo creo que hay que tener una estrategia, ¿no? Es decir, no es solo que vale con tener un restaurante donde se coma bien, sino que hay que tocar otra serie de caminos, ¿no? Como la imagen, etcétera, ¿no? El comercializar determinados productos, etcétera, ¿no? Y entonces la opción que me quedaba era crear un negocio rendable. ¿Esto qué implica? Bueno, nos implica poner, ponerte a trabajar con lo que sabes, pero hacer mucho caso al cliente que al final es el consumidor, en el final del producto. Hoy para la ponencia he traído tres pinchos, tres pinchos muy, muy sencillos, pero que con los cuales voy a poder hablar un poco de mi trabajo en casa, ¿no? El primero es una tosta de espárragos, concretamente los pinchos que he traído son, dos de ellos son una croqueta adornada, ¿vale? Diferente, con textura, es una croqueta con textura, porque la base de los dos primeros pinchos es bechamel, ¿no? Que al final es el elemento principal de las croquetas, y luego he traído una opción un poquito más trabajada. Explicar que en Casalita hacemos del orden de dos mil a dos mil quinientos pinchos diarios, y esto implica tener una mise en place, una mise en place muy estudiada, ¿no? Por tanto, hay que tener prácticamente listos todos esos pinchos para en el momento, para el momento en el que llega el cliente, tenerlos listos en 10-15 minutos. No los dos mil quinientos, pero sí empezar a arrancar con la tirada. Y luego, que te permitan conseguir caducidad en los pinchos, es decir, que te permitan, si no los has vendido en el día que los tenías previsto vender, poderlos almacenar para seguir dando en días posteriores. Bueno, voy a empezar con un pincho muy sencillo, que es una tosta, que es una tosta de espárrago, de espárrago triero, con pechamel de jamón, y explicaré un poquito, pues eso que os comentaba, ¿no? El porqué fabrico de esta manera el pincho. Bueno, en primer lugar, si nos ponemos, o intentamos meternos en la cabeza del cliente, yo lo que hice fue reflexionar, ¿no? Sobre las dos cocinas que más y mejor vendían en este país, y además que trabajaban a unos precios razonables, ¿no? Y entonces, rápidamente, vinieron a mi cabeza la cocina italiana y la cocina china, ¿no? Fundamentalmente la china, ¿no? Como dos de los restaurantes económicos y con cierta, bueno, con un producto que ofrece una calidad y una técnica que merece la pena conocer, ¿no? Entonces, en este caso, este pincho tiene mucho que ver con la cocina italiana, ¿no? Sería casi una pizza, ¿no? Pero una pizza en tres dimensiones, ¿no? Con el problema del pan cuando se labora un pincho es que absorbe la humedad de los géneros, ¿no? Entonces, hay que intentar controlar de alguna manera para que si costamos un trozo de pan se mantenga crujiente el mayor tiempo posible, intentar controlar un poco el acceso del agua al pan. Para ello, he utilizado una grasa, una de esas grasas mágicas que tenemos en este país, ¿no? Que es el jamón. Y con una paleta, con una lonchita del paleta del jamón ibérico, no solo consigo frenar un poco, crear una fina capa que frene el paso de los elementos húmedos al pan para hacer que se mantenga mucho más tiempo crujiente, sino que doy un toque, bueno, muy mediterráneo y además muy sabroso, ¿no? Y empiezo a justificar el precio del pincho. Evidentemente, hay muchos factores que tienen que ver con el precio del pincho, la mano de obra, dónde se ubica el establecimiento, luego hablaremos del poco, bueno, no está, no sé... ¿Cuánto? Bueno, lo voy a explicar con el pan. Vale, luego hablaremos un poco de por qué pienso en esto del pincho, ¿no? Cuando me decido a cambiar un poco de tercio. Bueno, ya tenemos ahí puesto el jamón sobre el pan, esa lámina que comentaba que va a frenar un poco el paso del agua, la humedad que nos va a aportar la bechamel al pincho, ¿eh? Bueno, le vamos a colocar... Ya veis que esto es... El elemento principal es una croqueta, ¿eh? Ahí. Y le vamos a dar un toque vegetal, un crujiente, le vamos a colocar aportar otro crujiente. En este caso, vamos a colocar unos espárragos trigueros. Esto surge un poco de aquel anuncio, ¿no? Aquella propaganda de un pan de molde, ¿no? Y hablaban un poco de que lo aguantaba todo. Y bueno, pues realmente esto surgió por un anuncio, por una publicidad de un pan, ¿no? Le vamos a colocar un trocito de espárrago. Luego, también comentar que en Casalita trabajamos mucho en serie. Hay algo que no se puede almacenar, que es el servicio. Es decir, nosotros, cuando se elabora una mise en place, las preparaciones previas en la cocina, podemos tener preparadas ciertas cosas, pero hay otras que no podemos almacenar, como es el servicio, ¿no? Esto nos ocurría allá en Casalita. Es decir, con esos volúmenes de pinchos, no podíamos montar los pinchos al momento. Pero sí, a mí sí me apetecía que la gente, cuando comiera un pincho en Casalita, le pareciera que estaba recién hecho. Esto es muy importante. Aunque llevara dos días hecho, ¿eh? Pero que le pareciera que estaba recién hecho. Y esto es un poco con lo que jugué. Bueno, ahora le voy a añadir otro elemento, ya veis que es un pincho muy mediterráneo, hablando de la jornada del mediterráneo. Le voy a añadir un poquito de tomate. Un tomate tal cual se lo añadimos en Casalita. Es un tomate que ni despepitamos, ni pelamos, etc., por una cuestión de tiempo. Yo siempre pienso en la rentabilidad del negocio. Es decir, con qué cuento, cuál es mi, con qué elementos cuento, de cuánto personal dispongo, ¿vale? Y entonces puedo trabajar de una determinada manera, ¿no? En este caso no nos podemos permitir ni el hecho de quitar piel y repita. Y luego el resultado es que tampoco se nota tanto, ¿eh? Bueno, de estos podrían tener montados mil, ¿eh? Realmente no es así porque en Casalita tenemos una variedad de unos 300 pichos, de los cuales, bueno, pues normalmente los podemos encontrar en la barra del orden de 40 o 50 diferentes, ¿no? Al momento. Luego también me gustaría reflexionar sobre la diferencia entre pincho, tapa, canapé. Es decir, yo estoy hablando de pinchos. Estoy hablando de uno de los pocos elementos dentro de la oferta gastronómica que espera al cliente, ¿vale? No es el cliente el que espera. Normalmente cuando llegamos a un restaurante, lo sentamos en el restaurante y esperamos a que nos prepare la comida. En el caso del pincho, lo normal es que el pincho nos esté esperando, ¿no? Hablo del pincho, de la barra, del puntaje de barra. Por tanto, las complicaciones técnicas aumentan, ¿eh? Bueno, voy a poner así. Y ahora terminamos. He dicho que le vamos a dar un toque italiano. Y ahora terminamos con un poquito de queso. Como las lonchas de queso están un poquito finas cortadas, lo que hago es poner dos. Bueno. Este pincho lo podríamos cubrir con film, meter en la cámara, y lo podríamos mantener durante dos o tres días perfectamente, incluso sin cambiar el pan, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que lo cubrimos con film, lo que vamos a conseguir es un pan con varios días, pero un pan blando, ¿vale? Al no haber perdido la humedad, el pan no se va a poner duro, se va a poner blando. Vamos a colocar el pan. Voy a utilizar un poquito de mousse de oca, ¿vale? Mousse de oca, 30% de oca, de esos rulos de mousse de oca que se comercializan ya prácticamente en cualquier sitio, ¿vale? Mousse de oca. Yo utilizo muchísimos porvos y productos terminados. Vamos a ver. Por ejemplo, la salsa que lleva este pincho, yo podría decir que es una de mi glass, que utilizo dos bueyes y tres vasos de agua para hacer el caldo, etcétera, pero es mentira. O sea, yo realmente si utilizo muchos polvos y muchos productos ya terminados por dos motivos. Primero, por una cuestión de infraestructura, de personal, de tiempos, etcétera. O sea, la rentabilidad del producto es, en el caso, es algo primordial porque vivo de la venta de los pinchos y luego, por otro lado, porque garantizo una regularidad. Uno de los pinchos que no he traído, que no he traído a la ponencia, porque podría haber traído muchos otros, pero yo creo que estos son muy interesantes. Uno de los pinchos que yo más vendo en el restaurante es una brocheta de pollo con lacostino y salsa de curry. Es un pollo que, adobo en salsa de soja, va haciendo balsámico de modena, curry, etcétera, aceite de oliva, lo macero, hago una pequeña brocheta con un lacostino, lo doy un golpe de plancha y luego lo regenero en el horno. Y llevan una salsa final, una salsa curry. En este caso, yo utilizo una salsa de bote, ¿vale? Me las he probado todas para ver cuál era la... ¿Por qué utilizo una salsa de bote? ¿Por ahorrarme trabajo? Pues posiblemente sí, pero fundamentalmente por crear, por ofrecer regularidad. Yo me daba cuenta cuando empecé a hacer la salsa curry, que el día que hacía yo la salsa curry, pues era distinta al día que la hacía otra persona, incluso midiendo, porque son salsas muy complejas, ¿no? Y bueno, pues al final cuando probé aquella salsa me di cuenta de que no era tan mala, ¿no? Y que a la gente además les gustaba, que eso es lo más importante. Y entonces, aposté por aquello. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es, como decía, humedecer el pan, ¿vale? A mí me encantan las torrijas. Me gusta muchísimo echar con bota de manzana a la leche con la que voy a hacer las torrijas y por eso, pues se me ocurrió, se me ocurrió añadirle un poquito de puré de compota de manzana, ¿eh? Un puré de manzana con vino blanco, azúcar, manzanas, ¿eh? Al pan, en este caso, a medida que el pan, la miga vaya absorbiendo la humedad de la manzana, vamos a crear ahí una especie de crema de manzana, ¿no? Bueno, añadimos la compota y ese bloc lo he metido en una manga, lo trabajo un poquito. Voy, voy. Me está avisando Javi del horno. Bueno, Javi es médico. Ha sido mi compañero del programa que comentaba esos nueve años haciendo televisión con él. Y ha sido mi compañero del programa. Es con el que ha aprendido... Con el que ha aprendido de salud, ¿eh? Dentro de lo que es el mundo de la gastronomía. Y es el presidente de la Academia de la Gastronomía de la Gastronomía de la Gastronomía. O sea, es un académico gastronómico. Bueno, le añadimos un poquito de gus de oca. Fijaros, este pincho lleva a bacon. Y lleva a bacon porque inicialmente yo hice la prueba al revés. Como os comentaba, esto de la la lámina grasa que evite la transferencia de humedad del pincho al pan, pues yo empecé haciendo pruebas con bacon para evitar esta transferencia de humedades. Pero me di cuenta de todo lo contrario, de lo que os comentaba, que quedaba mucho más rico el pincho cuando la manzana era absorbida por el pan. Pero al haber hecho pruebas inicialmente con el bacon, pues me di cuenta que la combinación de mousse de oca con pota de manzana y bacon era maravillosa y por eso el bacon se mantiene en el pincho. Si os fijáis, esto sería también un poco el formato pizza pero con altura, ¿no? Es decir, masa de pan, masa de pan, la mousse de oca, el queso, etc. ¿Por qué creo que los números son tan sumamente importantes en esto del mundo del pincho? Bueno, yo creo que en cualquier tipo de negocio los números son importantes. Pero en el pincho, aunque parezca lo contrario, son más importantes que ningún otro. Y son más importantes que ningún otro porque dentro de lo que es el mundo del pincho, aparte de hacerlo muy bien, están muy bien ubicados. No calen, hay que ir ubicados igual a rendas desmedidas, ¿no? Y entonces hay que ir a lo muy fino. Y hay que ir a lo muy fino y hay que intentar, que aparte de que gusten, pues de que sean rentables, ¿no? Muy rentables. Este queso que estoy poniendo por encima, concretamente es un queso de edad, ¿vale? Es un queso muy, muy normal. Bueno, utilizo tres quesos para fundir, queso de edad, queso provolone y algún manchego normalito. No diría por qué ser excesivamente bueno. Bueno. Este ya ha salido. Lo vamos a decorar un poquito. Bueno. Bueno. Y introducimos el otro. Evidentemente, nosotros trabajamos con mucho carro bandejero, carro bandejero lleno de placas de pinchos. Imaginaros que nosotros podemos sacar de golpe, con un horno de 10 bandejas podemos sacar, imaginaros, bandejas de 20, 25 pinchos, podemos sacar muchos pinchos de golpe, ¿no? En 10 minutos, 8 o 10 minutos, podemos pasar de tener la barra temblando, como decimos en cocina, ¿no? Rápidamente vacía a poder, a poder, pues eso, saciar a tres autobuses, ¿eh? Bueno, vamos a... Bueno, cuando yo me empecé a dedicar a los pinchos, estoy hablando de hace 10 años, estaba muy de moda las blondas, ¿eh? Bueno, en mi caso, yo no me podía permitir utilizar blondas, porque hacía tantos pinchos que era una locura. Bueno. Ya veis que son como una especie de pinchas, ¿eh? Vamos a colocarlo, vamos a llenarlo. Mirad. ¿Veis? Esto es lo que yo uso, es decir, textura, urgente, con la que se ve muy cremosa, ¿vale? Vamos a montar así unos poquitos, y le vamos a añadir un poquito de pimentón. Yo hoy, como traía, pinchos muy sencillos, pero sobre todo, quiero que os quedéis con la técnica, sobre todo los que tenéis establecimientos. es una de las fórmulas con la que podemos seguir está cerrado, con la que podemos seguir disfrutando de la gastronomía más o menos a diario, ¿no? Bueno, vamos a contar uno solo. Gracias. 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 Gracias.